Hola, en este vídeo te vamos a hablar del magnesio. El magnesio es un mineral esencial que necesita nuestro organismo y que tenemos unas necesidades continuas de consumo para que nuestro cuerpo genere las acciones que demandan magnesio de forma correcta. También, actualmente, es uno de los suplementos más vendidos y creemos pertinente tocar ciertos aspectos que te pueden ayudar a saber si existe deficiencia o no de magnesio y en el caso de existir, saber qué suplementos puedes meter y qué criterios de calidad. Pero antes que nada, me gustaría que supiese para qué es el magnesio y para qué sirve. El magnesio es un mineral, como decíamos antes, que se encuentra en la tierra, por lo cual van a estar en alimentos que salen de la tierra. En nuestro organismo, el magnesio cumple más de 300 reacciones bioquímicas. Esto, para que se entienda, es que tiene una amplia funcionalidad dentro de todas las labores que tienen que hacer nuestros órganos. Por ejemplo, ayuda al impulso nervioso, a la contracción muscular, al sistema inmunitario, a la estabilidad cardíaca. Por eso es muy importante también en personas que tengan alteraciones en algunos de estos sistemas, cerciorarse de si los niveles de magnesio son correctos o no. ¿Qué ocurre entonces si hay déficit o insuficiencia? Hay algo que tienes que conocer y es que en la actualidad, por el empobrecimiento de la tierra, cada vez estamos datando que los alimentos tienen un porcentaje menor de magnesio. Entonces, esto a nivel poblacional propicia que haya un amplio porcentaje de la población que no tenga niveles adecuados de magnesio con el impacto en salud a largo plazo que conlleva. Entonces nos encontramos dos tipos de personas en la población. Las personas que tienen insuficiencia, que son niveles bajos de magnesio, pero que no entran en el estado de déficit, y las personas que tienen déficit de magnesio. ¿Qué les puede pasar a una persona que tenga insuficiencia? Bueno, pues que note algún tipo de disfuncionalidad muscular, algún tipo de espasmo, digamos agujetas que se alargan más tiempo del que debe, también alteraciones nerviosas, aumento del porcentaje de lesión, ¿vale? Y sin embargo, las personas que tienen déficit sí que sienten hormigueos relevantes, temblores, fatiga, debilidad, digamos hipertensión, también estamos asociados con la deficiencia de magnesio. Y estas son, digamos, un poco las condiciones que rodean a este grupo de personas que no tienen unos niveles de magnesio adecuados. Por tanto, para ver cómo podemos solventar a través de la alimentación y a través de la suplementación este problema, me gustaría comentarte alimentos ricos en magnesio. Como decíamos antes, como el magnesio es un mineral que está en la tierra, serán alimentos que salen de la tierra, como por ejemplo almendras, cacahuetes, garbanzos, judías, guisantes, avellanas, pistachos y nueces, ¿vale? Hay más, pero eso digamos que es un ranking de mayor cantidad de magnesio a menor cantidad de magnesio. Si junto a nuestros profesionales de la salud realizamos análisis y detectamos que aún así no conseguimos levantar esos niveles de magnesio, lo más interesante sería suplementar para, digamos, solventar esta insuficiencia o este déficit. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues lo primero, habría que encontrar una fórmula de magnesio que tuviese una alta absorción, ¿vale? La mayoría de los productos que contienen magnesio en el mercado tienen una contraindicación. Y es que la cantidad de magnesio que se absorbe es muy pequeña, ¿vale? Por lo cual, desde aquí, digamos que detectamos que las mejores fórmulas de magnesio con un porcentaje de absorción más alto son los bisglicinatos de magnesio y las fórmulas liposomadas. Que las fórmulas liposomadas, digamos, que se generan metiendo el magnesio en una esfera fosfolipídica que tiene tres mecanismos de paso a través de la pareja intestinal que consiguen que se absorban de forma más eficiente. A nivel de posología, a nivel de cuántas veces tenemos que tomarnos el día, cuántas veces en la semana, cuántos meses... Todo esto deberá evaluarlo un profesional de la salud que investigue tu caso, ¿vale? En el momento en el que esto se ejecute, normalmente las dosis que se dan también depende de la absorción del suplemento, pero suele ser aproximadamente unos 500 miligramos, ¿vale? Y una patente, ¿vale? Las patentes de los suplementos son, digamos, como auditorías que se realizan para que se certifique que la elaboración de ese producto sea de máxima calidad, ¿vale? Y que realmente lleva la cantidad que dice la etiqueta. Una buena patente para el magnesio es SIMAG, ¿vale? Podéis buscarla porque en el etiquetado del producto es un aval de que estés comprando un producto que realmente vale lo que estás pagando. Por lo cual, después de conocer todo esto, qué es el magnesio, para qué sirve, qué se puede sentir si tenemos déficit y insuficiencia y, digamos, recursos nutricionales y de suplementación para solventar esta condición, esperamos que te haya gustado mucho este vídeo sobre el magnesio y te recuerdo que hemos estado respondiendo a los comentarios acerca de todas las dudas que puedas tener sobre esta temática. Así que nada, si quieres ver más vídeos como este acerca de salud y de nutrición y de consejos para mejorar tu rendimiento, te recomiendo que te suscribas al canal y nos vemos en la próxima.